Radio Santo Tomás, la mejor estación de radio por internet, la que sí te escucha y nunca te olvida, siempre con las mejores complacencias. Música Sembramos un arbolito para cuidarlo muy bien y lo regamos con llanto Y risas de cada quien, a muchos años es grande y vigoroso también Y si algún día ha de morirse, ha de morirse de pie Sus hojas son los aplausos, su fruto nuestro sostén Su tronco es de doce vidas, y cuatro voces también Su palpitar es dorado, como metal de clarín Su corazón colorado, y es el que lo hace vivir Yo soy la voz que pone ratos de romance y de nostalgia Que trae perfume, que trae perfume, y trae fragancia Y yo por mí, pongo momentos de recuerdos y añoranzas De aquel cariño, de aquel cariño que no, que no se alcanza Y aquí estoy yo para darle sentimiento y darle vida A cada nota salida de mi pecho y de mi voz Soy el momento de la voz Soy el momento de llanto y emoción Soy el momento de dicha y de pasión Soy ese verso encendido Para cualquier corazón Y yo soy la alegría de bailar Tengo en mí ese ritmo pa' gozar Para mí la tristeza no existió Sé que amar y reír aquí estoy yo Yo soy la parte feliz para disfrutar Y encontrar la felicidad Sueños, ilusiones, deseos, esperanzas Son los cimientos en algo que a veces no se realiza O que simplemente se derrumba Pero cuando a esos cimientos se les agrega voluntad y perseverancia Tiene que haber ese algo Y ese algo que es todo Nos lo han dado la fe, el cariño Y los aplausos que ustedes, hermoso público Han depositado en nuestros corazones por muchos años Gracias, mil gracias por seguir manteniéndonos en su gusto Por seguir creyendo en nosotros y en nuestras canciones Y por haber hecho de la sonora santanera Ese árbol que echó sus raíces En cada uno de nosotros sus integrantes Y que solo el tiempo dirá Cuando ha de morir Su palpitares dorado Como metal de clarín Su corazón colorado Y es el que lo hace vivir 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 Gracias.